Dani, esta carretera es tan larga que me da a mí que esto va a ser un duelo jodidamente épico ¡Eh! ¡Que no he salido! Ya, tío, que he dicho, este está hablando y no acelerado, eh No, 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 me estaba mirando, no sé para... Estaba mirando para adelante, no sé qué digo Es que te estaba mirando, Flo, ¿qué te estás mirando? El pie Ah, vale Es que es muy bonito, tío Aquí con sus cordones, las zapatillas Ahí con las pinchaditas de rueda, que sí, mola, eh No, no, se da cerdito ¡Vamoo! ¡Ahí no hay rampa! ¡Ah, sí, sí, sí! Y pillas el puntillo, no, tío, es que es flipante, tío Me he quedado, tío ¡Eh, que está en la meta ahí, tío! Ah, no, pero he pillado... ¿Qué cojones? Ya, claro, es un... ¿Hacemos un mejor de tres? Venga, va, 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 lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Mejor de tres! Va, 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 va Y me quita todos los turbos el maldito warro, es que vas a llegar, vas a llegar, vas a llegar Ni uno te he dejado, chao Vas a llegar No, 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 no llego, no llego, Dani Sí, llega, sí, llega Ahora el coche tira para adelante muchísimo ¡Que me paso! Me caigo para atrás ¡Y me caigo para atrás! Venga, Dani, soy el campeón ¡1-0, compañero! Mira, me ha echado toda rima Has tenido muchísima suerte, tío He tenido, no, se llama habilidad, Dani Además te pincha las ruedas Es que le has puesto tus ruedas, tío ¿Cómo que me has pincha las ruedas? Sí, 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 sí Entonces ya sabes por qué he ganado, karma Le has puesto algo raro a las ruedas A las ruedas Espérate, espérate, Dani, que te vas a la playa ¡Y, chiste, me veo que ha explodado! ¡Oh, pringao! Siete segundos para el NF Vas a hacer un NF en una carrera súper corta ¡Uno! Venga, NF Entonces no sería como 1-0 Sería como 6-0 ya, ¿eh? O 1-3, ¿sabes? A ver, Flow Es que antes tenía el Entity Y tú ya sabes que yo soy de ese entorno Entonces he perdido por eso, obviamente Te entiendo todo lo que dices, compañero En verdad, ¿no? Pero bueno ¿Para que lo dices? No voy a hacer que te caigas para el lado, Flow ¿Cómo es tan cerdo, tío? Pero... Es que no... Para nada, Dani Es que para nada Para nada No sé, te venía bien tirarme ahí A lo mejor en la rampa Porque va, chaval Que si no me viene bien Ahora pillo... No, ahí no Porque ahora tú te has puesto nervioso Y te vas a caer Ah, yo pillo la rampa Tranquilito Espérate, no vayas a caer Hasta luego, señor Rep, ¿eh? Pillamos la rampa Esas explosiones están bonitas, ¿eh? ¿Está que explotar cerquita o qué? No, pero que están bonitas, digo Bueno, Flow, pues... No, que se va a caer el coche pillado Pero que me estás... Me caigo No lo puedo creer Que el coche se me cae pillado Que... Centorno de mierda, chaval Me caigo Vale, que se me cae pillado Pero dale, dale Me caigo, me caigo Me he caído Gracias a mí, en verdad Porque te he empujado Porque tenía el coche pillado No, espera No, vamos, vamos Vale, yo lo pillé bien Vale, 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 venga Ahora voy, ahora voy yo Madre, me aflo Estoy cayendo de una forma muy pocha Dios mío, voy a flotar Sabes que vas a flotar, ¿no? Y no llego Pero que me estás contando Y no llego Bueno, la segunda carrera Que va a ganar Flow Street ¿Qué me estás contando? Por favor, Dani Deja tu orgullo aparcado Porque te... ¿Qué me estás... ¿Qué va a ser el tío? Joder, macho, pues nada ¿Ha llegado? Sí, sí, sí Estoy en la meta ya ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué? Do, 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 do 2-0 Pero que... Espérate que hace otro NF ¿Qué? Pero que no va el coche Espérate que hace otro NF Dani, ¿cuántos NF llevo? A ver, uno Este va a ser el segundo Que te calles Venga, 15 segunditos Para el NF Mira, que no acelera No acelera No haz... Mira, mira Dani, el truco está doblando las ruedas mucho Sí, el truco está en cambiar de coche Y estaba fofía, chaval Y coge... ¿No es tu entorno de la muerte? Venga, pues cógelo Esto es una mierda Madre mía Dos NF seguidos, tío Qué patético Dani, tío Tú antes molabas, tío ¿Qué ha sido de ti? Madre mía, Dani Rep Al final has caído Y has cogido el ADER, eh Como Dios manda Como Dios manda El ADER Sí, mira, mira, mira A Dani Rep con el ADER Esto no se ve todos los días, eh A ver Me lo he cogido porque... Porque no se... Porque no se puede hacer de otra manera, tío ¿Cómo que no, tío? No, porque el sector no es un pegote Y los otros coches no llegan A ver, Dani Todo el mundo sabe que el ADER Es el mejor coche del universo Ajá, cuéntame más No pinches las ruedas, eh Que te estoy viendo Vale, vale Tranquilo, palo Es que sé que lo vas a hacer ¿Qué dices, tío? Es que mucho... Mucho estaba tardando, tío Mucho estaba tardando, tío Tranquilo que ya el karma ha actuado Tranquilo Es que... Realmente... Eres... Eres... Eres despreciable, tío Que no, que ya el karma ha actuado, tío Que me he caído Ah, es verdad Que estás aquí conmigo Estamos los dos igual El karma actúa El karma lo pone todo No, no El karma actúa, no El karma me quita los turbos El karma, ¿sabes? Tío, que no llegó, tío Yo no he cogido el punto, tío Bueno, Flo Voy por delante tuya No digo más Yo no he cogido el punto, tío Ay, ay, ay Ay, ay, que se me va el coche ¿Qué dices, tío? Pero... Se me va, tío Esto es un centorno O sea, esto es un ADER ¿Qué centorno? Esto es un ADER Esto tienes que saber controlarlo, tío Tío, ¿qué le pasan a las ruedas de este coche, tío? Que son de plastiquete Encima llegarás también, tío A ver, que todo apunta, que no No, 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 no ¿En serio? No he llegado Has llegado, tío Que no... Has llegado No sé el que... Es que, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa hoy? ¿Pero qué me pasa hoy, tío? Vamos, Dani Que estás manqueando Pero muchísimo Esto no se ve Ahora sí que llego, eh Es que ahora no tengo turbos, tío Dani el manco, tío Dios Te he hecho un perfect, eh Nada, tío No, no, no No tengo turbos No tengo turbos No, porque se lo ha cogido todo Vale, Dani Ha ganado Esto es mi mayor humillación, tío De hecho voy a esperarme aquí A que vengas Y cuando vengas Me voy a reír de ti un poco Espera, espera, espera Espera un poquito Espera un poquito, amigo mío ¿Pero qué me pasa hoy con la...? ¿Qué me pasa hoy, tío? ¡Hijo del dedo! Mira, no merece la pena Ni que te espere, tío Eres lamentable, en serio ¿Qué le pasa a mi dedo? A la 3-0 A cagar ¿Pero qué le pasa a mi dedo? Lo tienes amorfo Vamos Espera, te que aún tiene Aún tiene ganas De continuar ¡No llega! En 3 carreras No has llegado ni una vez, tío ¿Pero qué me estás contando, tío? Esto es increíble Esto es increíble, tío Es que es increíble Patético Es increíble No tiene más Es que mira, se me cae a pillar el coche Ahora se me cae a tragar Ahí está, Dani Ahí está Venga, hasta luego, NF 3 NF 3 NF seguidos, tío 3 NF seguidos Es que al que se lo diga No se lo cree, tío En una carrera de un kilómetro 3 NF, tío Bueno, pues esto es la definitiva Esto es como Como cuando Como cuando Haces 3 NF seguidos Y luego quieres hacer otro más Pues lo mismo No Esta es la de la victoria, tío A la cuarta va la vencida Que después saca el reflan Reflanes Al reflan Al reflan Cuidado, Flow Que tengo mucha rabia acumulada Venga, Dani Hasta luego Date que no me pichas las ruedas, ¿sabes? Hombre, hombre Hombre, amigo mío Ajá Saltaría Espérate que tengo que romper el cristal y todo Sabes que el tío Se lo está pensando Se podría decir No te la pichas ¡Hola, chaval! Ostras, ostras Pero qué guarra ¿Qué has hecho, tío? Nada, que ha llegado ya al año viejo, tío ¿El año viejo? ¿Qué dices, tío? No sé, la noche vieja El año viejo, tío Este se inventa las cosas Pero es una cosa mala, ¿eh? El año viejo, dice A ver, no ¿Pero por qué tu coche sale disparado Palantir Music ha pillado, Flow? Porque yo sé hacerlo, tío ¡Oh! No llego Un hacker, tío Que eres un hacker Me pego un guantazo, tío Esto se ha desequilibrado, tío Que pasa algo raro Ok, ok Esto es... Venga, hasta luego ¿Qué le pasa a esto? Me caigo, me caigo, me caigo Me lleva todos los turnos que he podido Ahí te quedas fringao Ahí te quedas fringao Ahí te quedas fringao Ahora sí que llegas Ahora sí que llegas Sí ¿Ha llegado? Sí Hombre, Dani, por fin Sí Madre mía Dani, tío ¿Qué se siente al no hacer NF Al no hacer el cuarto NF? ¿Qué se siente? Espera, que se baja del coche el cerdo ¡Oh! ¿Te he reventao? Y me mata ¿Te he reventao? No, no, no Me he suicidado 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 en el aire Con la ganada, tío Vamos, Flo A ver Esto no es como O sea, esto es como cuando, por ejemplo Juegan el... Yo qué sé ¿Cuál? Dos equipos de fútbol No sé qué estás diciendo, Dani, tío No te estás entiendo Escucha, cuando dos equipos de fútbol juegan Y... A lo mejor un equipo gana cinco veces Pero la última la gana el otro, ¿sabes? Entonces, pues, ¿quién es el mejor? El que ha ganado la última No, es que ha ganado cinco veces Chico mío No, no, no Es el mejor el que gana la última ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Madre mía, chaval ¡Suscríbete!